100 Palabras de Paco Ramírez Los escándalos de corrupción y abuso de poder no son nada nuevo, pero pareciera que nos hemos acostumbrado. Delitos sin castigo. Ejemplos, Raúl Salinas, La Casa Blanca, Odebrecht y Lozoya, Rosario Robles, Pío López Obrador, La Casa Gris y ahora la de Coyoacán, Segalmex y hasta los amigos de Andy pasando por el cártel inmobiliario y Santiago Taboada. Todos documentados pero sin justicia, alegando persecución política, rechazando la acusación sin aportar pruebas, acusando al mensajero para desviar la atención, para ganar votos, pero no porque se quiera justicia. Nuestra clase política, a quienes elegimos, son una fauna voraz que se ha tragado al país y sus recursos. En la cárcel los menos y por poco tiempo los más. Escándalos y más escándalos en los que domina la impunidad. Otra red corrupta que nos frena.